No se vean esas palmas, arriba No vuelven con las manos, 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 arriba y desplazando un poquito con el sol y desplazando un poquito con el sol y solamente repetiría tu nombre para mirar porque me no sé si como era una divina si como una fantasía que desplazó mi corazón con su homenatinos mataron la ilusión y se rompe el corazón que hoy se mueve con su homenatinos mataron la ilusión y se rompe el corazón 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!